¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no soy parapléjico, yo tengo otro éxito Este no tiene mérito Yo salgo en la película, este no sale ni en crédito Es la última y nada más Obviamente porque después tú te vas Si es la última seguro te retirarás Y si te quedas Solo es porque me apoyarás Perfecto, ahora es el cambio Dale las manos para arriba ¿Dónde está? Las manos para arriba Magdalena, manos arriba Y se lo damos en 3 2, 1... Claro que sí, es que siempre te parten semifinales Soy dejen el que parten las instrumentales El huevo se te achica si me encuentran las finales ¿Cuándo has tenido una final conmigo? ¡Claro que no! En caletas de colectivos Nunca pude estar en una final contigo Porque siempre te apoyan tus jurados Y tus amigos Es tu talento ¿Por qué no te lo respondes solo? Es que me gusta contestar a mongolos Tienes que seguir este protocolo Acuérdate del callao Siempre hay un farao sin pulo A todo el rato callao ¿De dónde eres? Del callao Donde tú también chucha vienes Pero a mí me te vengo en el compás Los dos somos del callao Pero dime el concepto de tu madre ¿Quién lo representa más? Última ¿En qué eventos estás? En cuatro regionales Donde tú nunca entrarás Alcalde Bayern nunca entrarás Porque Dextecito te partió el semifinal ¡Empa! ¡Mimila el carajo! ¡Esta es! ¡Mimila la broma! Tres salidas Dextar, comienza tú ¡Mimila! ¡Mam, mam, mam, mano arriba! ¡Mam, mam, mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡Empírate, por favor! Quiero ver siempre ese ser campeón en la improvisación No te pegas con tu maldito, como un maldito huevón Hoy día no es evento, hoy día es mi coronación No es evento, porque a esos eventos ya no me invitan Ahora yo batallo, debo de sacar mi cita Yo si gano me critican, tú ganas una huevada y por todos lados lo publican Y con los eventos las manos ya van a alzarme Y la gente no me grita, yo solo voy a gritarme Yo mismo tengo autoestima, voy a felicitarme Felicínate, felicínate por eso, pero no por los hechos No tuviste un puesto, no me hagas gestos, no seas tan molesto Que yo ya mandé el balón y tú te perdiste en el centro Me perdí en el centro, estoy perdido Soy un vagabundo, borracho e incomprendido Por eso nunca encuentro tus sentidos Tú ves visión y mientras yo veo motivo También veo motivo, pero no me decido Un vagabundo, borracho y deprimido Si estás en el suelo, tú tendrás tu motivo Porque la vida es tuya, de ti depende del partido Tiempo, tiempo, tiempo Perfecto, lo tienen, lo tienen, lo tienen Tres, dos, uno Otra réplica Cuatro por cuatro, tres salidas Ahora comienza Si quieres que me empile te cagaste Por ganar pocos eventos y con eso te me alzaste Niño, por más de todo lo que alcance Tú fuiste una rata y como rata te quedaste No, rata te quedaste, respiéndome lo supe ganar Después escupe, después me vas a apoyar Si nadie me levanta, me tengo que levantar Yo tengo autoestima, miro siempre al más allá A cada rato que nadie lo levanta y se va a levantar Ya sabemos esa rima, pues empieza a rimar Si te levantaste solo, no deberías de hablar Sabes que hay alguien en el piso y deberías de apoyar Claro, alguien que siempre me va a apoyar Me criticas y después tú me clavas ese puñal Estoy bien, si a veces estoy mal Pero sea como sea, busco siempre el bienestar Yo también busco el bienestar y ya no influyo Porque tengo un castillo, yo propio lo construyo Hermano gentillo, no influyo Pa' clavarte en un puñal, primero deberías de estar En el triunfo ¿Qué pasó papito? ¿Comenzaste a trabarte? Obviamente vengo porque tengo hambre No quiero castillos, quiero los muertos de hambre Los planellos más bellos se encuentran en el parque ¡Bien! ¡Pam! Jurado en 9, 3, 2, 1 Claro, claro, claro ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto, magnífico ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Jurado en 3, 2, 1 ¡Pasa el exter! ¡Sí, carajo!